¿Buenas? ¿Tienen dos? ¡Tienes dos! ¡Arre, partner! ¿Qué onda, raza? Así vamos a iniciar el video del día de hoy Aquí con mi partner, pegándose un doblete en un solo curricán Y pues, vean nada más cómo están comiendo Están demasiado activos, encontramos un punto demasiado activo La verdad es que el día ha estado bastante difícil Y pues aquí que le quiero presentar al famosísimo Daniel Witts Bueno, pues con él voy a estar pescando durante un tiempo Porque nos hemos hecho partners para un torneo Que es ya de la serie pro Entonces, ahorita estamos aquí acoplándonos Es el primer día de práctica, el primer día que pescamos juntos Lo vamos a acoplar, vamos a ver cómo vamos a estar tirando Lo que vamos a estar usando Y pues quédense para ver el video completo Cause every time that you come around my way I keep fallin', fallin' again I keep fallin', fallin' again And every time that you come across my mind I keep fallin', fallin' again I keep fallin', fallin' again I keep fallin' again No, perdón, échale, no, está de ese lado, güey, de tu lado. Ahí está, güey, más o menos, ¿de cuota? No, güey, no, creo que no llega ni al kilo. Está doblada, güey, para que sepa, pero no lo es así, güey. Ahí, ya tengo la lobina acá. Arre, nada más las angoloteas. Bien, compadre, like, compadre, vamos a encontrar un punto activo. Gracias. Le pegaron, le viene en donde, le viene en donde, le viene en donde, le viene en donde. Ay, güey, pues, está, está bien chiquita, güey. Y bien, y bien dado, güey, si lo quería. De piñata. De piñata. Me, güey, si lo quería. Los están levantando, güey. ¿Estás buena? ¿Le pegaron wey? A mí también, ahí está, ese se siente un poquito mejor, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y esto viene como piñal tírala. Tienes seguridad de que no se van a morir. Tengo la neta, a mí no se me ha muerto, nunca le he he echado nada, pero más grande wey. Ah, perdón. Sí. Ahí está. ¿Está buena? Sí. Creo. Sí, más o menos. Sí. ¿Te ayudó? No, no levanto. Ahí están las tres, güey. Ahí están. Las tres son las que me va a tardar. La cuota y las tres. Ah, si estuviéramos así en el torneo, no, hombre. Ya anduéramos bien subrados. ¡Partner, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡En corto, en corto! El reloj ha muerto, güey. ¿Sí, ah? El reloj ha muerto. El reloj ha muerto al agua. El reloj ha muerto la franja. El reloj ha muerto, ál círale. El reloj ha muerto en la llave. Látedas. Enhorabuja. The reloj, el reloj ha muerto. la llave. por la llave de un jugazo Despues por la llave. Me suma. Ahí está. ¿Está bueno? Sí. ¿Bueno? Sí, güey. Venga, parme. Venga. Venga, parme. ¿Estás grabando? Sí, güey. Otra de allá. Venga, parme. Venga, no, por acá. Venga, parme. Espérame, compadre. Espérame. Compadre, la red, compadre. Sí, es que una de tantas. Es que está apreciado en cualquier atleta. Sí. Oye, güey. Yo me quedo así como diciendo, ¿no? La agarró. ¿No? La agarró, la agarró. Y de repente, ¡fua, güey! ¿Sí? No. ¿Red? Sí, claro. Yo tengo una así, güey, como la tuya, pero de las de China. Racita, este es el señuelito que estamos usando ahorita. Partner, está ahí un igualito. Se parece que nos pusimos de acuerdo. ¿Verdad, partner? Aquí se los dejo para que lo chequen. Puse el modelo. Verley. Muy matón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a veces la pesca es así. Marcan mucho un patrón y solamente quieren comer eso. También estuve tirando un poco un water plopper y no nos dio capturas. Era muy marcado el patrón. La pesca muy difícil. Y, pues sin más, a veces nosotros los pescadores youtubers también suprimos. No todo es color de rosa Vamos a estar compitiendo contra los mejores de México Y pues la verdad es que se va a poner muy bueno Así es que no se pueden perder los videos Se puso en verde Hasta la próxima